¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, espero que estén muy bien y que este set les agrade. Es bastante sencillo, pero bueno, vamos a comenzar. Entro con mi barrilito de grano fino a limar la superficie de todas las uñas. Recuerden que el limado es superficial. Me preguntan, he visto varios comentarios, acerca de que si empujo cutícula, lo hago a veces. Depende de las clientas, depende si traen cutícula pegada y así. Esa es la manera en la que me gusta trabajar y lo hago. Voy a estar utilizando este tono zíngaro de la colección gitana de Tania, de la Top Nike de Organic, que también es una colección, el Lance y el tono negro. Son los tres tonos que voy a estar utilizando y también acrílico cristal. Estoy aplicando mis dos capitas de mi primer. En esta ocasión estoy utilizando el Protein Bond de Organic Nails. Este no aplico nivelador de pH con este primer, pero pues si ustedes quieren utilizar algún nivelador lo pueden hacer y después lo aplican directamente, porque esta marca no tiene nivelador. Voy a aplicar una capita de acrílico cristal a la uñita del dedo anular y voy a estar aplicando mi glitter de colección, que la verdad es que se me está acabando, porque este tono es muy muy bonito, siempre lo escogen las clientas. Y lo comienzo a posicionar, van a ser unas uñas cortas, lo comienzo a acomodar con el cuerpo de pincel hasta el número uno, de lo que es mi forma para escultura. Ya saben que la primera perla es con la que yo estoy formando la punta. La segunda perlita la utilizo para zona de cutícula, la acomodo hacia laterales, procuro que no se me suba zona de cutícula. Si es así, lo limpiamos, no esperemos a que seque, hay que limpiarlo en ese momento. Y lo barremos hacia punta. Después voy a estar encapsulando con acrílico cristal la uñita. Y este tono solo lo voy a poner en esta uña. De ahí me voy a pasar con el tono nude, que es el de la colección de Tania, que la verdad me han gustado bastante, salen bien bonitos, me los han pedido bastante. Aquí hago justamente lo mismo, ya saben que yo hago esta aplicación desde siempre. También he leído mucho comentario o me han preguntado que por qué no hago las uñas a una sola perla y les he contestado varias veces que no me gusta. A mí no me gusta cómo me quedan las uñas si lo hago de esa manera. Así que así es como me van a ver trabajar todavía. Mientras aplico la perla de zona de cutícula, les quiero recordar que mis redes sociales se las dejo aquí abajito en la cajita de descripción. Por si gustan pasar, les dejo los links directos, me encuentran en Instagram y en Facebook. Por ahí les ando compartiendo sets que no van a estar viendo por aquí, ya se los he dicho también. Y bueno, espero que pasen por ahí, ya saben que son bienvenidas. En el video anterior les dije que ya estoy utilizando las pinzas para formar un poco más la curvatura C. Algo que me gusta de utilizar las pinzas lo he estado ya implementando desde diciembre, desde que empezó. Y sí me gusta bastante. Siento que se estiliza un poquito más que cuando no lo hacía. Pero bueno, hay veces que la verdad se me olvida, pero cuando lo tengo ahí a la mano, por ejemplo en este trabajo, sí lo apliqué en todas. Y voy a terminando una uña y llevo haciendo la otra. Y así sucesivamente. Bueno, ya vieron que puse el tono nude. Ese mismo tono también lo voy a estar aplicando en el dedo pulgar. Y este negro que ven que estoy aplicando en el dedo índice, también lo voy a aplicar en el meñique. En esta ocasión estoy encapsulando todos los tonos. Con el tono negro recuerden que debemos de tener cuidado para que no se nos escurra tanto zona de cutícula porque saben que es un tono que pigmenta bastante, mancha demasiado la piel. Así que hay que tener precaución con eso. Después de que mi acrílico haya secado, voy a comenzar a limar lo que son los laterales, un poco los faldones y a cuadrar muy muy bien la punta. Esto igual lo voy a estar haciendo en todas las uñitas. Esta es la manera en la que trabajo. Aquí estoy utilizando una lima de grano 100 sobre 100. Y si son principiantes pueden utilizar una lima de 150, 150 para que al limar no se lleven producto de más y se termine formando la uña. Es solamente una recomendación. después voy a entrar con mi punta 5 en 1. Entro muy bien en zona de cutícula y limo perfectamente. eso para que no me quede tan tan levantado. De ahí voy a estar con toda la superficie de la uña. Me ha gustado bastante. Ya no me han visto casi con la punta dorada. La utilizo muy poco. Creo que ya se hizo la número 1 esta. Sí, sí me gustó bastante la verdad. Y bueno. Lo que sí es que me deja un poquito más de rayaduras como es grano medio, pero pues no pasa nada. Lo único que hago es pasar la esponja para que puedes pulirla y quitarle un poco esas esas marcas de esta lima eléctrica o de la punta del drill y así. Ay, no sé qué traigo. La verdad es que es bien temprano. Me levanté a las 5 y media para editarles el video porque anoche ya no me dio tiempo. Así que, ay, discúlpenme. Ya saben que después de limar la superficie de todas las uñas voy a estar puliendo y después voy a estar limpiando. Ya saben que con un bledo primero y después con mi gasita y mi limpiador que es Synergy Wipe. Una vez limpias mis uñitas voy a estar aplicando Bloom y voy a estar aplicando mi mate Coat Gel. El brillo o el Bloom lo voy a estar aplicando en las negras y en esta uñita que es la de Glider. Y el mate lo voy a estar aplicando en el dedo medio y el dedo pulgar. Y lo voy a estar metiendo a curar la lámpara por un minuto. Y prácticamente este es el resultado. Les dije que era bastante sencillo. Espero que les haya gustado y pues nos estamos viendo en el siguiente video. Que estén muy bien, que estén teniendo muchísimo trabajo y cuídense bastante. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!